El yoga para niños es lo máximo. Esta disciplina entre más jóvenes la practiquemos es mucho mejor. Así no perdemos la flexibilidad con la que nacemos. A los niños les ayuda en la concentración, en el autoestima y en el manejo del estrés. Su postura mejora, su cuerpo se vuelve fuerte, flexible, pero sobre todo es muy divertido. Danurasana. Esta postura se le conoce como el arco. A los niños les parece muy entretenida hacerla. Les abre el corazón y también les ayuda a hidratar la parte baja de la espalda. Ayuda con las emociones y es muy divertida. Balasana o la postura del niño. Esta es buenísima para relajar a los niños. Intenten, las van a sentir increíble. Guerrero 3. Esta postura va a trabajar el guerrero que llevan los niños adentro. Les da equilibrio, fuerza y es sumamente divertida. El cuervo. Esta postura se ve muy difícil, pero en realidad a los niños les sale a la primera. Fortalece sus muñecas y es muy divertida. La postura del meditador o a los niños les podemos decir que es la postura del chinito. Tienen que estar con la espalda muy derechita, piernas dobladas y sus ojos cerrados. Les va a ayudar a la concentración y a la fuerza de la espalda. Practica yoga con tus hijos. Es importante la unión que sucede cuando estás haciendo posturas con ellos. No te pierdas la oportunidad de verlos, divertirse y además concentrarse. No te pierdas la oportunidad de verlos. No te pierdas la oportunidad de estar con esa ocasión. Un Jeróimo Pinojo. No te pierdas la oportunidad de verlos.